Tal que así, y acá vamos a acomodarlo así porque ahora volveré a cambiar, y yo creo que este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando estoy andando me doy muy bien, muy bien, hay que estudiar, me parece el efecto que está haciendo, eso por ahí, nether one block, esta es la madera, y yo diría de hacer, yo diría de hacer, que está matando la picazón, yo ya tenía mis tareas muy bien, muy bien, así es muy bien, pero muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 entre palo y palo, y ahora así va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, y ahora vamos a comentar ¡Ay, Dios! Ahí hay uno Dos, tres, cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez A ver, yo acá lo haría En realidad De ocho Ocho me parece bien Ocho No, el que la haga Uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no es inutilizado ahora? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y cinco Ocho ¡Ay, Dios! ¡Qué picar de garganta! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tres Tres Un grande Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Uno Dos pero ahí necesito más coso y acá iría ahí pero vamos voy a rellenar ahí abajo este cae si se puede hacer una puerta con un show si, es una madera más vamos a hacer esto esto así si, mira pinzando oh buenas, como andas dios mío que tofas para contar lolololol tenemos pridente anda por allá anda por acá ah no, ¿dónde está? creo que está tridente voy adónde está tridente acá, acá, acá abajo, acá abajo, viene, ahí viene, ahí viene ahí viene, viene, viene viene no, no lo he solto no lo he solto ay pepe a ver ahí para mí me gusta me gusta como lo voy a necesitar voy a necesitar voy a necesitar tomar cosas voy a necesitar voy a necesitar voy a necesitar esto voy a necesitar voy a necesitar esto esto voy a necesitar ahí perfecto esto perfecto 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 que perfecto 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 gracias ya queda en la white escareras en la asignada y carola de arriba tirándola una más para atrás está tirando de lejos el guacho y ponele, tocó, mirá mi casa voy a llenar el nutriente no, no es el nutriente bueno, me parece bien a ver tengo que poner esto y me lo empiece a cobrar así que espero tenemos 1, 2, 3, 4, la punta creo que si haríamos la punta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la Quinti no sé si una más no sé si una más no sé si me lo empiece a cobrar ay dios que color todavía estoy esperando a los caramelos esto es una mentira señal Oh Ah, no, no, no Ah, no, no, no Ah, no, no Ah ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, me quedé sin cosas Me quedé sin palo Ahí está, vámonos ¿Qué hace? Fuera del agua Bueno Es lo mismo con este lado Hay que ir hasta donde Hay que acomodar eso La mochila para mí ya perdí las cosas Para mí que la mochila metimos A mí que la mochila me jodió A ver Voy a intentar no destruir todo tampoco Pero creo que ya pone la que se yo En la que le sigue A ver, me hice la No me traje el backpack No me traje el backpack Muy bien Es que voy de 10 Ahora vamos a agarrar esta pared Y eso por ahí Eso por ahí Esto por ahí Esto por ahí Y esto por ahí Listo Vale, lo voy a esto A ver, espero así Ahí Ahí No, necesito la pared Dios Necesito la pared No, necesito la pared Necesito la pared Para la pared Necesito metal Necesito metal Necesito madera Me llevo dos palitas Y ahora ya Ya termino esto Y listo por ahí Hago este poquitito Y ya está ¡Vamos! No, necesito la pared Looooooooy, me caí Looooooooy Ah, es que tenía un pozo encima, dios La espalda de sufil Estoy igual De este lado más o menos en otro lado No? Eh Esto en sí Esto en sí Esto muevo pala, esto queda hecho, esto lo rellenamos así, 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 así. Y esto tendría que ser, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más, creo que está bien. Ya, acá, ahí es. Vamos a poner esto para acá, esto así. Y esto así. Tranqui, Samo. Y lo vemos después que yo igual ya estoy llegando al final. Ya por hoy estoy terminando esta partecita más o menos para que quede. Ya más o menos pensada la idea y ya está. Ahí está, perfecto. Este va ahí, este va ahí. Esto se cambia. No se cambia así. Tengo que terminar de limpiar eso ahí arriba. Y toca también empezar a traer los cofres de la casa. Acá voy a ponerle, ya tengo dos. Podría poner todos. Voy a ponerle bloques. Voy a ponerle bloques. Ahí. Y me voy trayendo. Eso ya está protegido, supuestamente. Ya me cobró lo que me tenía que cobrar. Vamos a meternos, vamos a agarrar para que está cocinando. A ver si puedo terminar de proteger un poquito ahí. Antes de terminar. Ahí ya me tiene protegida la sombra. ¡Loco! Hay un cerdito ahí. Creo que después con los celitos se puede comerciarlo. Creo que se necesita oro para comenzar mucho. Así que de momento no nos molestamos, no nos pagamos. aja ya está. Vamos a escribir... Listo, vamos a hacer el caminito No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y ahora termina de cocinar eso, nos tenemos que entrar a las otras cosas y ya está, ya por ahí la dejamos hasta ahí, la casita la vamos progresando, vamos a traernos mi cabecita y eso. Ah, ya decía, ya no llegué a todo. Vamos a llevarlo así, pina, pina, pina. Vámonos, 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 vámonos. 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 yo si no hablo mucho de prensa con el picor de adelante, cuanto mas salgo con el picor de adelante mas me pica yo le estoy metiendo esta parada a ver si podemos cerrar o algo acá a ver si no llega vos tenia tanta mala suerte que me dejo la pala abajo en serio? ya esta la silencio voy a poner esto, 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 esto esto, esto mirate mirate a ver vamos por acá, vamos por acá a ver ya, perfecto y ahora vamos con esto y sacamos todo esto y partecita, perfecto se acabo todo, todo esto picamos esto picamos esto picamos esto y 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 ya estaría mas y y ya estaría mas un poco más 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 sacando esto y 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 A uno A otro Oh, es un montón ¿Alguna más? Oh Pero si queda uno con arpón ¿Dónde está el del arpón? Acá está El del arpón Acá está el del arpón Acá está Ahí estaba, ahí estaba el del arpón Ahí estaba, ahí estaba el del arpón ¿Cómo es el del arpón? ¿Qué es el del arpón? Ahora listo Acá no sé si se llega Daría guay llegar A ver, acá ya tengo todo ¿Qué es? de momento lo voy a estar así vamos a dar esto vamos a poner esto así vamos a dar esto esto de momento ah después para ordenar y demás de momento no y ahí esto así esto por aquí así y hay algo esto esto es a luz y quedan guay esos quedan guay quedan guay y dan dan luz así que esos de momento lo ponemos así es más aquí en el alrededor podría bueno en realidad quedan guay pero no sé capaz vamos a sacar una o de esto no apuras esto tampoco tampoco no no me acuerdo como se hace o comparte normal no 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 y no va a haber el mismo sistema de puntos, ya lo dije no, no me acuerdo como... por que a ver, el cosmo este es igual o celestia a ver como queda mejor ahí de ahí hay galeneta hay galeneta o más o menos y estos de tierra vamos a mirarlo si que a lo mejor bueno, bájalo por acá, así con el comienzo de la casita vamos a mirar y 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